¿Qué es el sociólogo francés? ¿Qué es el sociólogo francés? Y otras dimensiones de la vida social, como la estructura de clases, la estructura de desigualdades, la estructura económica, el mercado de trabajo, el poder, etc. O sea que mira tanto cómo esos otros espacios de la sociedad influencian lo que sucede en la escuela. La propia experiencia escolar, lo que hace y produce la escuela, en gran parte se asocia con ciertas características que no son escolar, que son del entorno de la escuela. Y a su vez también es importante analizar, y lo hace Dubet con mucha maestría, los impactos o los efectos que tiene lo que hace la escuela sobre esas mismas dimensiones. ¿Para qué sirve la escuela? ¿En qué sentido la escuela y lo que produce la escuela? ¿Los títulos y diplomas que distribuye afectan la incorporación de las nuevas generaciones al mercado de trabajo, la redistribución de la riqueza, etcétera, y otros comportamientos de la vida social? Ese creo que es el centro de atención de la obra de Dubet. Uno de los grandes temas que tiene que interesar a cualquier sociólogo de educación inteligente, y Dubet lo es, es el tema de los sentidos de la escuela. Porque esta es una vieja institución, él tiene una perspectiva de sociología histórica muy interesante, porque esta vieja institución viene con el Estado moderno, nace con el Estado moderno, y todavía se nota la huella del origen. Pero él reconoce que en la década de los 60, con la masificación de la escolaridad, al menos en Francia, en Europa, la masificación de la escolaridad, aunada a otras grandes transformaciones sociales de las sociedades capitalistas contemporáneas, ese modelo tradicional entra en crisis. O sea, y una de las manifestaciones de la crisis es el sentido de esta institución. ¿Para qué sirve la escuela? ¿Sirve para producir la integración social? ¿Sirve para producir una sociedad más igualitaria? ¿Sirve para producir ciudadanos? ¿Sirve para desarrollar valores morales? ¿Tiene que hacer todo al mismo tiempo? O sea, este tipo de planteamientos los hace François de una manera muy interesante, muy original, y que creo que es de interés y de utilidad no solamente para los futuros maestros o los docentes actuales, pero incluso diría para la ciudadanía en general. Un segundo gran tema que me gustaría destacar de la obra de Dubet, que entre paréntesis es una obra muy prolífica, muy sistemática, muy rica, es el estudio de la vieja relación entre escuela y desigualdades sociales. Siempre se pensó la escuela como un poderoso factor, una especie de ascensor social, que con más educación la sociedad sería más igualitaria, más rica. O sea, estas esperanzas depositadas en la escuela que muchas veces en la realidad de las cosas no se cumple, digamos. La escuela como lugar donde rige la meritocracia. Muchas veces la famosa igualdad de oportunidades, creo que una de sus grandes contribuciones, que son muy importantes para ayudar a reflexionar a toda la gente que vive del mundo de la escuela, tanto los protagonistas, los docentes, las familias, es este bendito tema de la igualdad de oportunidades, que pareciera ser una consigna que todo el mundo utiliza, todos los partidos políticos de derecha, de izquierda, hablan de la igualdad de oportunidades, la famosa igualdad de oportunidades. Pero, de hecho, él tiene unas elaboraciones muy finas, un análisis muy crítico, muy fino, acerca del significado de este concepto que creo que vale la pena revisar. En varios de sus trabajos él ha planteado incluso el tema de la igualdad. La igualdad, otro gran tema interesante, él hace una distinción muy pertinente, que es la distinción que hay entre igualdad y justicia. Porque dice, y lo dice explícitamente, y efectivamente es así, hay desigualdades que son justas. Lo que molesta son las desigualdades injustas, las desigualdades que no se pueden justificar. ¿Y cuáles son las justificaciones? Esto es otro tipo de preguntas y análisis que Urueta hace en forma muy clara, muy interesante. Es particularmente interesante la diferencia que existe entre el concepto de desigualdad de oportunidades y lo que él denomina desigualdad de posiciones, o igualdad de oportunidades e igualdad de posiciones. Es una distinción muy interesante a tener en cuenta, porque una cosa es decir que todos los individuos tenemos la misma posibilidad, la misma oportunidad de poder llegar a ciertos puestos que existen en la sociedad. Por ejemplo, ciertos puestos más apetecidos que otros en la sociedad. Hay ciertos puestos de privilegio en el mercado de trabajo. Una cosa es decir que todo el mundo debería tener la misma oportunidad de llegar a Harvard, por ejemplo, de estudiar en Harvard, que es una institución muy prestigiosa. Esa es una cosa. Otra cosa es decir y luchar por la igualdad de posiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en la sociedad existan posiciones, por ejemplo, puestos de trabajo, más igualitarias. Que la posición de obrero se acerque más a la posición del gerente general de la empresa en términos de salarios. No que todo el mundo tenga la misma igualdad de oportunidad de llegar a gerente, sino que se achique la diferencia que hay entre la posición de gerente y la posición de obrero. Esto creo que es una distinción muy importante y él hace un análisis dialéctico, digamos, de las interdependencias que existen entre una cosa y una otra. El concepto de igualdad de oportunidades, como bien dice Dubé, tiene un gran desarrollo, una gran vigencia en los países sajones, aunque se ha extendido prácticamente en todo el mundo. Y asociado con esto está la cuestión de la meritocracia, del mérito, la idea de mérito. Está muy fuertemente asociado al tema de la igualdad de oportunidades. El tema es que la igualdad de oportunidades muchas veces supone una ilusoria igualdad de condiciones, igualdad de puntos de partida, que está muy lejos de ser una realidad. En nuestras sociedades cada vez más desiguales. Entonces, en términos de mérito, ¿el mérito qué se supone que es el mérito? El mérito sería el resultado de dos cosas, en el campo escolar, por ejemplo. De las inteligencias, o de las dones naturales, de los talentos, y del trabajo y el esfuerzo. Los que tienen más inteligencia y se esfuerzan más, trabajan más, merecen ciertas recompensas, sacarse el 10 o ingresar a ciertas instituciones. Bueno, nos olvidamos que todos estos talentos y disposición al esfuerzo son históricos, que no están desigualmente... Hay condiciones sociales que favorecen el desarrollo de la inteligencia, por ejemplo, a la alimentación, y la disposición al esfuerzo. Por ejemplo, tener una probabilidad de conseguir algo con el esfuerzo, de lograr un premio. Si yo no gano nunca en un juego, no me gusta jugar en un juego en que nunca gano. Si no hay una oportunidad, una probabilidad de que yo pueda ganar, no voy a hacer ningún esfuerzo para jugar ese juego. Entonces, parece que es importante. Y muchas veces uno puede deducir de su planteamiento una especie de crítica de la escuela, porque en la escuela se aprende la meritocracia. Cuando el maestro le pone notas, cuando clasificamos a nuestros alumnos, a unos los mandamos al paraíso, al cielo, a otros los mandamos al infierno. Uno se sacó cuatro, uno se sacó tres, el de tres queda eliminado, repite y el otro pasa. Y se supone que ese tres y ese cuatro, que la nota está expresando talento y esfuerzo. Ahí aprendemos a reconocer entonces las desigualdades legítimas, las desigualdades justas. Es justo que uno se saque diez y es justo que el otro se saque cuatro. Ese es un caso típico de una desigualdad legítima, porque está reconocida socialmente. ¿Por qué? Porque se justifica por el mérito. No se justificaría si fuera por herencia, por algo que trasciende la capacidad de los individuos. Pero bueno, lo que pasa es que todavía la herencia existe. Incluso la herencia no solamente de bienes materiales, sino que herencia también de bienes simbólicos. Uno sabe que la cultura se empieza a adquirir desde la familia, el lenguaje, por ejemplo. Entonces, algunos nacen con un pan simbólico debajo del brazo, y otros nacen con una tortita y otros nacen casi sin nada. Estos temas están muy presentes en la obra de Bourdilla, los dilemas de la desigualdad. Y cómo la escuela, esto también es muy importante señalarlo, cómo la escuela no solamente registra o refleja las desigualdades de origen de los alumnos, sino que tiene incluso cierta capacidad de producir ellas sus propias desigualdades. La escuela no solamente las reproduce, sino que produce desigualdades a través de sus propios mecanismos. La escuela no es que es inocente en esta cuestión, también tiene sus propios efectos. Si puede producir, puede achicar las desigualdades de origen o las puede incluso ampliar. La pregunta es, ¿qué condiciones favorecen la ampliación de estas desigualdades y qué factores favorecen el achicamiento de estas desigualdades de origen de los estudiantes? Dijimos antes que la buena sociología tiene una mirada relacional de los problemas. El sociólogo de la educación a veces mira la escuela desde afuera. ¿Qué quiere decir mirar la escuela desde afuera? Es decir, mira las grandes transformaciones que se dan en distintos ámbitos de la sociedad. Porque hay un supuesto básico, un supuesto sociológico básico, de que todo lo que pasa fuera de la sociedad, cuando digo fuera de la sociedad, cambios en la ciencia y la tecnología, en la cultura, en el arte, en la estructura social, cambios en la familia, cambios en las relaciones entre hombres y mujeres, entre grandes y chicos, cambios en los sistemas de producción y difusión de cultura, en las nuevas tecnologías. Todo lo que pasa fuera de la sociedad se siente dentro de la escuela. Por eso es muy interesante para un sociólogo dedicarse a hacer sociología de la escuela, porque es una especie de pretexto para estudiar las grandes transformaciones sociales. Porque el otro supuesto es que no se puede entender, o se puede entender muy poco de lo que pasa dentro de la escuela, y pasan muchas cosas, hay muchos problemas de desorden, problemas de disciplina, problemas de aprendizaje, problemas en las relaciones entre profesores, entre profesores y alumnos, entre los profesores y los padres de familia, si no miramos lo que pasa afuera. Hay que mirar lo que pasa afuera para entender lo que pasa adentro. Pero esa creo que es la mejor contribución que puede hacer un buen sociólogo de la educación, ayudar a los actores escolares a comprender mejor los problemas de la escuela. Quizás una adecuada comprensión de estos problemas puede ser, nos puede dar una oportunidad de poder intervenir sobre ellos y poder resolverlos. Siempre, miren, por ejemplo, el caso que hablamos antes de la desigualdad, de la relación entre escuelas y desigualdades sociales. Primera constatación es que todos los sociólogos que nos dedicamos a estudiar los temas relacionados con el tema de la desigualdad y la desigualdad social, somos partidarios de la igualdad. O sea, no solamente nos interesa estudiar el fenómeno, cómo se producen las desigualdades, mediante qué mecanismo, cómo evolucionan a lo largo del tiempo, cómo afectan más a unos que a otros. No solamente por conocer, porque también tenemos interés en mejorar la escuela, en construir una sociedad más justa. Todos los que estudian la sociedad entonces tienen un doble interés, un interés intelectual para entender el fenómeno, pero también tienen un interés político para poder intervenir sobre la sociedad, para construir una sociedad más justa y más digna de ser vivida. Una de las contribuciones de la sociología, diría yo, en realidad, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, es combatir ciertas representaciones espontáneas que tenemos los individuos en la sociedad. Todo el mundo tiene teorías, todo el mundo tiene una serie de categorías, todo el mundo tiene una serie de hipótesis, postulan una serie de relaciones acerca de las distintas dimensiones de la vida social y la escuela no es una excepción. Estas representaciones, como se dice normalmente, son teorías, son modos de ver, porque una teoría es una visión del mundo. Muchas veces se expresan en frases hechas, frases hechas que son creencias, que ni siquiera sabemos cuándo las aprendimos, ni dónde las aprendimos, ni quién no las enseñó, que la escuela pública es peor que la privada, que los maestros de hoy no son como los maestros de antes, que a los chicos no les interesa nada. Estas creencias las podemos llamar mitos, digamos, en términos más antropológicos. Estos mitos, estas creencias que adoptamos así, que nos sirven para pensar, para ver el mundo, vale la pena que uno se detenga y diga, bueno, pero la realidad, ¿será así las cosas? ¿Serán así? Realmente es cierto que la escuela de hoy es peor que la escuela de antes, que el maestro maestro eran los de antes, los normalistas, los viejos normalistas, y no los maestros de hoy. ¿Será cierto que a los chicos de hoy no les interesa nada? Ahora, es bueno poner entre paréntesis la duda, la duda es el principio del motor de la reflexividad y del conocimiento científico. Poner en duda esas frases hechas, creo yo, que puede ser una gran contribución que puedan hacer las ciencias sociales, no hablo solo de la sociología, incluso de la filosofía, de la antropología, la historia, por ejemplo, es muy importante. Combatir esas frases hechas, porque el mundo ve las cosas a través de estos anteojos, son como anteojeras, digamos, son difíciles de erradicar estas creencias, muchas veces cambiar una creencia, ni aunque uno le muestre evidencia a cierta gente de que lo que él piensa está equivocado, no corresponde con la realidad, sin embargo la creencia tiene una tendencia a la reproducción, son muy arraigadas. Son inevitables, por último, porque quizás un sociólogo puede ser muy racional y muy crítico con respecto al pensamiento acerca de los problemas sociales, pero puede manejarse acerca de los temas del amor o del enamoramiento, con una serie de mitos, con frases hechas también, no somos racionales, completamente racionales, pero vale la pena hacer este esfuerzo, ¿no? Yo creo que como la escuela es un lugar común, todos van a la escuela, es uno de los sistemas más masivos que hay, bueno, todo el mundo te habla de educación, todo el mundo se siente autorizado a hablar de educación y todo el mundo cree que la tiene clara, y muchas veces estas cosas que nos parece que son claras, que son evidentes, que son certezas absolutas, no son tales. Entonces conviene, vale la pena hacerse la pregunta. Y para eso creo yo que esta es una de las grandes funciones de las ciencias sociales, ayudarnos a tener visiones un poquito más racionales acerca de las cosas sociales, lo cual nos podría también facilitar la construcción de un mundo mejor. ¡Suscríbete al canal!